En este vídeo te voy a enseñar cosas que ningún otro canal de Yu-Gi-Oh te habrá enseñado Cómo ganar a la baraja de Branded, qué estrategias habrá Julio para ganar a este deck Es una baraja llena de fusiones que nadie se podría esperar Hay una carta del arquetipo de Branded que se llama Fusión Señalada Esta carta de aquí, que tengo a 3 copias y por alguna razón sigue jugable en TCG, al menos a 3 El combo secreto que os voy a enseñar puede a que más de uno les sorprenda Y sí, Branded Fusion es una mágica de fusionar que te permite utilizar los materiales de este, el deck Y por lo tanto, podéis utilizar Ash Blossom para negarla De esta forma, quitar el 90% de los combos de un mazo Branded hoy en día Y bueno, hasta aquí estaría el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Dale like, comenta y de nada por este gran truco que creo que nadie te lo ha explicado Hasta la próxima Qué facilito, eh, ser Yu-Gi-Tuber hoy en día, eh Esto, además copisteado en internet, que nadie se habrá dado cuenta Pero bueno, venga, voy a ver cómo monetizo esto Lo pongo aquí un poquito de anuncios y poquita cosa más Ah, que tiene que durar 10 minutos el vídeo Ah, joder, pues nada Eh, chavales, esperar Que aún queda más, aún queda más Quitando el típico meme de que con una Ash Blossom Pues para la baraja de Branded Hoy en día no es así Hoy en día La baraja de Branded ha evolucionado Sabe adaptarse a estas situaciones Y sí que es cierto que hay muchas manos que se ven nerfeadas simplemente por esta carta El único target óptimo Y recalco, target óptimo que tiraría yo la Ash Blossom Es la Branded Fusion A no ser que tengáis una oportunidad de tirárselo a una Quimera Incluso si vais a ser segundos Porque vais a evitar el tema de que os destruya en el campo Y sepáis a ciencia cierta que no tiene una forma de buscársela ¿Vale? Si vamos a lo que son las cartas de arquetipo de Despia Su principal iniciador es Aluver ¿Vale? Aluver cuando entra en mesa te va a permitir añadir Una mágica o trampa del arquetipo En este caso La carta que se van a añadir el 90% de las veces Es Branded Fusion También existe esta carta que es Branded Opening Que descartas una carta y te va a invocar un Despia del deck Jugando así nuevas copias de lo que es el Aluver Es fácil He dicho que hay que negar Branded Fusion el 90% de las veces Pero si negamos la carta que les va a dar el acceso A la Branded Fusion Nos quitamos también un posible amenaza ¿Cómo vamos a poder negar el Aluver? Fácil Un Bailer Es una situación muy cómoda Una Impermanence Suele ser más factible Porque esto al ser una mágica de juego rápido Nos lo puede enterar en la Draw Face Para jugar alrededor de Droll Y encima que no tenemos el Bailer Y por lo tanto La Moonlight también podría estar viva En esta serie de situaciones ¿Qué otras formas tiene la baraja de Branded De conseguir la fusión señalada? En caso de que le neguemos Pues en este caso La ruta de búsqueda Con lo que es el Aluver Y se llama Cartesia Cartesia es una carta custom Dentro del arquetipo de Branded Ya que te permite fusionar Automáticamente ¿Vale? Este efecto es rápido Solo durante la Main Phase Y aparte es una carta Que si un monstruo de fusión Es mandado al cementerio este turno Vas a poder recuperarla Y tener un poquito de recovery Este monstruo Lo vais a poder traer de modo especial Con Fusion Deployment ¿Vale? Esta carta te permite mostrar Una carta del Extra Deck Que incluya En este caso Uno de los materiales Si nos damos cuenta Lo que suelen enseñar Es el Gran Guiñol Que muestra la Cartesia La Cartesia Una vez esté en mesa Tú vas a poder invocar De una forma segura El Aluver Y a pesar de que tu rival Te vaya a tirar una Imperma Tú aquí puedes encadenar Lo que es el efecto de la Cartesia Y poder esquivar Pues la Huntra Entonces aquí te encuentras La situación En caso de que ya La Cartesia haya sido utilizada Yo suelo priorizar Otros Targets Como puede ser por ejemplo El caso del Gran Guiñol Que te manda cualquier monstruo De lo que lleva el arquetipo Aquí te dice Un nivel 6 o mayor De luz oscuridad Al cementerio Negando esta carta Al menos Y recalco Al menos Te aseguras El que otras cartas Un pelín tóxicas Como son la Marioneta No entren en circulación A lo que es la partida La Marioneta es una carta Que el propietario Que tenga esta carta En el turno Que fue invocada De modo especial No pueda invocar Monstruos De modo especial Menos Los Marioneta trucada Aunque esta carta Deje el campo Vale Aunque esta carta Deje el campo Tú vas a tener Esta limitación Todo el turno Y te lo van a poder Hacer de distintas formas Entonces Si tú consigues negar Por así decirlo Lo que es el efecto Del Gran Guiñol Pues nos vamos a evitar Ese problema De búsqueda La baraja de Despia Generalmente Recalco Generalmente Juega bien En turno a Droll Vale Pero Hay distintas variantes Que podéis tener Un medio chance De fastidiarles Con esta carta Si veis que abusan A tres copias En este caso De el Albion Podríais llegar A plantearlo Yo el 90% De las situaciones No recomiendo O también Si están jugando El Patchwork Vale Si están jugando El engine De los Peluch Animal También son más Endeables En este caso Al Droll Y lo podréis considerar Como estas son variantes Que no juega Todo el mundo Pues directamente No lo recomiendo Vale Más cartas Que vamos a tener En este caso Contra el arquetipo De Branded Branded El setup inicial Que va a intentar Es clavarte El Mirror Jade Con un par De targets En cementerio Vale Esos targets En cementerio Van a ser En este caso Tanto el Albion Vale Que le permite En cementerio Añadir O colocar Una carta Del arquetipo Haciendo así Que tenga una jugada A la vuelta Vale A la vuelta Me refiero En tu turno En este caso Lo que se suelen poner Vale Recalco Porque hay Muchas posibilidades Dentro del deck Es la Branded In Red Esta carta Lo que permite Es seleccionar Un despia Que haya en cementerio O caído De Albaz Añadirtelo a la mano Y luego Opcional Hacer una invocación Por fusión Esto va a venir Muy bien Para poder clavarte En tu turno Ya sea en este caso Una fusión Bueno De la guardia en quimera Para destruirte el campo En cualquier momento Lo también Tenemos la posibilidad De que te quieran clavar Otro segundo Si utilizamos un material En cuestión O pueden enlazar Directamente al Albion Que el Albion Es una de las cartas Más problemáticas Este monstruo De por si Es intargeteable Por cartas Vale No le postean un Bailer No le postean un Impermanence Y lo que hace Que es que Durante el turno De tu oponente Puedes seleccionar Dos monstruos En cementerio Y invocalos De modo especial Uno a cada lado Del campo Con lo que Puede llegar a seleccionar Por ejemplo El Aluver Y la marioneta Y de tal forma Ponerte a ti la marioneta No dejarte jugar Y si quiere Puede hacértelo Todo el rato Con lo que Que método Vamos a utilizar Para evitar el Albion El Albion De por si Es complicado evitarlo Pero Su efecto de seleccionar Le podéis hacer daño Con distintas cartas Del arquetipo Tenemos la opción En este caso De Gosbel Que es una interacción Que frena Tanto El Albion Que he comentado Vale También puede llegar a servir Si no se empiezan Con el efecto De fusionar De este amiguito De aquí Que no suele ser Lo normal Vale Y también La Gosbel Me gusta Porque puede estar Utilizándose Contra el Branded In Red Hay una carta Bastante problemática De arquetipo De Branded Que yo intento A toda costa Que esto no llegue Que se llama El Branded Lost Esta carta De por si Protege A las cartas Branded De ser negadas Y recalco Bueno Te dice Que no puedes Exactamente Dice Tu oponente No puede Activar o efectos Cuando un monstruo de fusión Es invocado Y aparte Te dice Que la activación De las cartas Que cuyo efecto Incluya invocar por fusión Un monstruo de fusión No pueden ser negadas A diferencia De los textos Que tienen las cartas Gosbel Implica Que niega La activación De la carta Mientras Que Ash Blossom Niega El efecto De la carta Con lo que Si que se podría tirar Aunque estuviese La Lost En mesa Duda que Le ha surgido Bastante gente Y bueno Ya cuando salió El deck Se solucionó Entonces Tu tanto Que una Gosbel Pues con una serie De necesidades Los Vistials Los Vistials Los veo buenos La verdad A mi no me Desagradan Porque te ayudan A tener un cuerpo Extra en mesa Dentro de lo que cabe Yo nunca se lo suelo Tirar cuando van Al Alvion De forma temprana Porque Lo que suele hacer El jugador de Branded Es sacarte un Mirror Jade Y entonces Si le vas a sacar Un Vistial Va a hacer de nuevo Mirror Jade Va a tirar de nuevo Otro Alvion Y es una tontería Yo el Vistial Me lo guardo Para la misma situación Ya sea cuando tenga En este caso El Alvion O ya sea cuando tenga En este caso La Branded Sin Red Porque le vas a frenar La jugada Si el chaval De Branded Hace una línea Muy avariciosa Muy avariciosa Y en este caso Con la Branded Fusion Pues en vez de ir A por el monstruo Que te pide Descartar una carta Para devolver Los materiales Va por el Alvion El Alvion Te pide Retirar los materiales De tu En este caso Era Campo Cementerio O mano Vale La mayoría de cartas Del arquetipo Que intentan Y benefician al deck Piden un caído De Albaz Como material En este caso Si tu tiras Un Vistial Barra Un Crow A ese efecto Y te quitas El caído De Albaz Que tiene en cementerio A no ser A no ser Que tenga En este caso Una segunda copia En mano Que no suele ser Lo habitual Vais a frenarle La jugada Vale Yo no obstante Todo lo que sea Evitar el combo Del Puppet Suele ser suficiente Hay otras cartas Como pueden ser El Shifter Que dentro Que cabe El deck Puede tener Alguna jugabilidad Puede llevar Dragoon Para jugar En torno al Shifter Pero hoy en día No se está utilizando Y Shifter Tiene una gran utilidad Ya que Vamos a evitar A toda costa Que tengan Las fusiones En cementerio Para conseguir Un efecto De recovery Aparte Una de las cartas Más problemáticas Que tiene el arquetipo Si jugáis Sobre todo A bajas de fuego Que es el Mirror Jade Pide Mandar como coste Una fusión De las que incluyan Albat De extra deca Cementerio Esto al ser coste Si hay una fisura Dimensional Un macrocosmos O un Shifter No se puede realizar Con lo que vais a estar Protegidos En todo caso Mirror Jade Es una fusión Es una fusión Que cuando deja El campo Voy a leer Exactamente Esa línea Si esta carta Invocada Por fusión Por tu propietario Deja el campo Por culpa Del efecto De tu oponente Puedes destruir Todos los monstruos En el campo Durante la Enphase Si esto Lo retiráis Bocabajo Con un Fenrir O lo mandáis A la mano No va a disparar Efecto Por tema De reglas Del juego Aparte Si conseguís Colocar este monstruo Jugando Snikais En la zona De magias Y trampa Esta carta Pone En la primera Línea Solo puedes Controlar Un Mirror Jade En tu mesa Al estar En la zona De magias Y trampa Se considera Que estás Controlando El Mirror Jade Ya sea Un monstruo Ya sea Una magia Lo digo Por si Estáis jugando Pues En este caso Flamberge O la magia La subvección Creo que se llama Que pone La zona De magias Y trampa Sin ningún problema Cartas Magias Que podéis Llevar Para parar A Branded Caleb By the Grey Se me hace Una carta Custom Realmente Podéis evitar Incluso En el caso De El Trage Que es un monstruo Que hace efecto Cuando es retirado Le quitáis El Branded Sin Red Y encima La búsqueda También Es especial Mención Al Fulix Return Que esto Lo hemos visto En alguna partida Que es una Mágica Quick Play Que directamente Mete el mazo El monstruo Que selecciona Este cementerio También es otra Forma De evitar El Puppet Lock Y aquí Quiero hacer Una mención A los Gamma Y Delta Gamma Lógicamente Tiene una función Muy fácil Que es Tirárselo En este caso Al Aluver Y vas a poder Protegerte Y luego Tenemos el caso De El Delta Que nega Activaciones de Mágica Que es un Target Muy bueno Si deseamos Negar En este caso La Branded Fusion Yendo 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 primero El arquetipo De Despia Realmente No tiene Mucho Misterio Como ganar Existe Esta carta A día de hoy Que no sé Cómo la dejan Jugar Que dices Fusiones Y no Puede invocar Fusiones Y spoiler Solo juegan Fusiones En el Extra Deck A no ser Que jueguen Un sincronía Para invocar Alguna Fusión Que es El Lulu Wallet Existe Esta trampa Que es también Automáticamente Un auto Win Pero hoy en día No se está Utilizando Que hace que los monstruos De nivel 6 O mayor Invocados de modo especial No pueden activar Ni declarar ataques Y como no La anti spell Teniendo en cuenta Que el 90% De los decks De Branded Están jugando Magias Branded No lleva Hand Traps Branded En general Se está jugando Ya lo adelanto Alguna variante Vais a ver Con cartas Que rompan mesa Espérate Que vayas a tener Una droplet Espérate Que vayas a tener Una super poli Y esto se debe A que el deck Está diseñado Para romper mesas Invocando monstruos Realmente potentes Para terminar Cunoteca En caso de que no Te terminen Con monoteca Van a ir al amiguito Mirror Jade Al cual Pues va burneando Lógicamente También cuando mejora El final del juego Mirror Jade Se vuelve una carta Muy siniestra Pero cuando un jugador De Branded Ve que te ha quitado 4000 de vida 5000 de vida Te va a sacar El masquerade Porque sabe que Para sobrepasarle La mesa No te van a dar Los puntos Porque por cada activación Te van a quitar 600 Branded Lleva distintos Warbreakers Que tenéis que tener En cuenta A la hora de jugar Uno es la Trust Trust es una carta Que van a utilizar Los jugadores De Branded Hoy en día Tanto para ir primero Como para ir segundo Para ir segundo En este caso Es fácil Tienes un monstruo en mesa Pues pillo una TTT O la propia O la propia Branded Fusion Pero cuando le tiran Una AS A la propia Branded Fusion Tien la opción De añadirse La duplicación He comentado Muchas veces Que el arquetipo De Branded Tiene formas Para jugar En torno La posible negación De la Branded Fusion Si le llegáis A negar La activación De la Branded Fusion Lo que van a hacer En este caso Es utilizar La counter Que te recupera Cualquier carta Señalada Del cementerio Counter Que van a poder mandar Con el propio Albion O con el propio Saronir Para conseguir recuperarla Y tenerla on recovery Dicho esto más El mazo Se me hace Bastante potente Podéis utilizar Babuska Como posible carta En el Stadek Para hacerles un counter entero Hoy en día Nadie lo usa El Babuska Pero lo consigo Que es una buena carta Y si seguís estos pasos La verdad Vais a poder ganar Comodamente a Branded Es un mazo Que depende mucho Del piloto La verdad Podéis encontrar Distintos motores Y distintas variantes Como puede ser Con Quimera Pero encuentro Que todos estos puntos En común Lo tienen Las variantes de Branded A día de hoy Si te ha gustado Este vídeo Suscríbete al canal Dale like Compártelo con tus amigos Y te invito A que te pases Por los directos Y por el canal secundario Que lo tenemos activo Donde tratamos también Otros temas de Yu-Gi-Oh Hasta la próxima